Hoy vamos a hablar de Sin Diddy Combs, de Pathdaddy, que ya están viendo cómo está ocupando una gran atención mediática a él y todo el caso, y todos los implicados, así como Beyoncé, User, una lista de famosos increíbles, y hay cosas que nos están contando, igual que en el caso de Epstein, hay cosas que quedan ocultas, sobre todo lo que tenga que ver con magia y rituales. Sin Diddy Combs es una persona que se ha estado en el mundo de la música, primero empezó como cantante, pero luego parece que llegó una especie de tratos así, que se convirtió como el dueño de Bad Boy Records, y tenía una gran lista de artistas, los cuales iban a sus famosas fiestas, que se llaman las White Parties, o las Freak Off, en las cuales estos eran testigos de un montón de delitos que ya irán saliendo poco a poco a la luz. Para empezar más o menos por el principio, pues él era como un gran magnate de la industria musical, ha tenido, por ejemplo, a J-Lo, Jennifer López, con la cual ahora le están saliendo cosas de atrás, por una cosa que pasó en una noche de fiesta y una pipa, que al final, no se quedó claro si era de ella o si era de él, pero al final se comió la cárcel una persona que era como el chofer, que también era cantante, y creo que lleva preso, no sé si, una pasada de años, y por un delito que ni siquiera cometió, pero él dijo que al final la pistola y eso era de él. Pues la verdad es que, sobre todo también, se ha armado mucho revuelo con lo de Justin Bieber, y el videoclip que hizo de Yumi explicando de lo que les hacen a estos artistas, la mayoría pasan por este calvario, y en Yumi ahí como que deja bastante claro que es lo que ocurre, aparte del video que llamó mucha la atención, cuando él tiene tan solo 15 años y le dejan bajo la costudia de Didi durante dos días, están los videos y las caras de Didi, no hay más que verlas. Y no hay más que ver cómo ha quedado Justin Bieber con el paso del tiempo, de lo mal que está, porque realmente hay muchos artistas que son súper famosos, están en lo más top, pero luego se sienten tristes y se sienten vacíos, como por ejemplo Maluma, y ahora podemos llegar a entender por qué. Vemos a Didi, que no sería normal, que sería normal estar con un montón de estrellas famosas, como Bad Bunny, Aston Kajer, Nicky Jam, todos estos, y es lo que hemos dicho siempre, que lo que es la industria musical, es una industria de control mental, y que además de utilizarse el control mental con las letras para incitar a la gente a que haga unas cosas o haga otras, aparte de eso, hay simbología oculta, hay simbología, aparte de numerología son simbología, y también hay ritualística, realmente se hacen rituales, que es lo que está saliendo un poco ahora a la luz, igual que en el caso de Epson. Tein también había en unos cuadros donde se veían unos niños y no puedo contar más, porque saben cómo funcionan estas plataformas, aparte que vengo de TikTok que me acaban de desbloquear la cuenta por segunda vez, por tocar ciertos temas, de los cuales no quieren que se hable. Y aquí ahora, por ejemplo, se está dejando hablar de Didi, en otros tiempos no hubieras podido hablar de Didi, ya que todas estas denuncias llevarán más de 10 años, o sea, lleva acumulando denuncias años y años y años, y no le hace nada, que es parecido al caso de Epson, Tein, donde también lo llevan denunciando años y años y no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada contra estas personas? Lo diré más adelante. Entre ellos había una gran lista de personas que estaban involucradas con él, Aston Kacher como que no se perdía ninguna de sus fiestas, lo vemos saltando por la piscina así de un lado para el otro, Incluso en algunos casos creo que hasta lo llevó a defender, luego se retractó de haberlo defendido, pero son muchos, muchos los involucrados, igual que el actor este negro o bajito, que a una chica se le prende el pelo y él lo que hace es reírse y suele ir a muchas fiestas de estas, entonces ahora todos están un poco asustados por lo que se pueda decir, o por si acaso Didi quiera hablar, como en el caso que supuestamente pasó con Gislein Maxwell, que también la cogieron presa, pero es que no ha hablado, y entonces los vídeos y todos que se han cogido de Epps, de todas esas personas famosas, pues no han salido de la luz, aquí puede ser que pase algo parecido. A Didi le asaltaron las casas cuando él ni siquiera se encontraba en el país, estuvo tiempo ahí como que ni siquiera lo pudieron coger, y en sus casas lo que realmente lo que fueron, fueron a coger todas esas grabaciones, horas y horas y horas y horas de vídeo, en la cual tienen involucrados a grandes artistas, a grandes políticos, es un revuelo brutal, que es lo mismo que había hecho Epps. Esas coincidencias ya explicaré, bueno, se lo digo ya, estas personas están protegidas durante tantos años porque son de los servicios de inteligencia, los mismos servicios de inteligencia son los que dan con ellos para poder recabar pruebas sobre personas importantes o que tengan, sabes, cierto poder político, cierto poder de mover masas para luego amenazarlos con estos vídeos y que les cumplan con lo que ellos quieran. Si tienen que ir a un meeting político, va, si tienen que hablar bien de tal persona, lo hacen, si tienen que decir en su canción, utiliza tal sustancia, pues lo van a decir y así es con la forma en la cual se controla el mundo. Si tú controlas al líder, controlas a la población porque todos siguen al líder. Entonces, ¿qué pasa? Hay diferentes tipos de música, está el grunch, está el punk, está el hip hop, pues entonces lo separas por distintos grupos para que la música ni siquiera nos deje unirse. Y si crece mucho un estilo de música como el hip hop, pues que sea hip hop calle, que sea hip hop romántico, que sea sin conciencia y que entre ellos no se lleven. A nosotros se nos maneja mediante el divide y vencerá. Y así es como lo han hecho siempre, se nos parte a través de partidos políticos o partidos de fútbol o, como ya dije, distintos estilos de música, distintas ideas. Y se controlan normalmente lo que son los ídolos. Y así veremos cosas súper extrañas de Katy Perry, que he compartido vídeos muy extraños. Vemos ahora como Karol G también dice que deja ya, que se va a tomar un descanso de tanto concierto y todo esto. Y lo estamos relacionando con el caso de Diri, ya que ella en una entrevista dijo, había una persona que era rica y que quería pagarme mis cosas, quería tal, quería como ayudarme, pero yo elegí la vía más lenta, la vía más difícil. Cosa la cual ya sabemos que no fue así, que fue con Diri, tiene sus fotos con Diri y que son artistas que de la noche a la mañana llegan a tener un éxito brutal. Eso sí, tienen que asistir a varias cosas e ir a esas extrañas fiestas donde, supuestamente también entre los registros que habían, mil botellas de aceite, que también se ha hablado que si el aceite realmente no era solo aceite, sino que era una mezcla de cosas para dejar a la gente groggy. Es lo que hacía, incluso hay vídeos donde se ve en una fiesta donde un chico blanco se queda totalmente dormido, está de día todavía, y estaba como en coma, ¿no? Y hasta otro que estaba por allí le puso hasta el vaso encima y el día no se dice, ¿Hasta lo que pasa a los chicos blancos cuando vienen a las fiestas de Diri? Y lo que pasa es que, creo que se equivocaron o le dieron justo la bebida que no debía hacer en ese momento, le hizo efecto, lo dejó croquis y vaciló sobre eso y parecía como que no sabía soportar el tal, pero ya sabemos que son otra sustancia. La lista de personas de gado o de baja de Diri, pues, ha sido la mujer, Kim Porter, que supuestamente cayó por una neumonía, pero ya sabemos también de otro caso una neumonía que también es un poco raro, parece que utilizan estos métodos de los servicios de inteligencia para dar de baja a personas incómodas y cada vez irán saliendo más denuncias, están saliendo gente que ni siquiera tiene, ni siquiera llegan a los 18, un sinfín de artistas de que a una famosa actriz o modelo la llevan, o cantante la llevan, la citan en el estudio y luego en el estudio están esperándonos varios para hacerle el lío, como ocurrió el día ese con Kain, Wess y Didi. Incluso a la mujer pidió ayuda a los primos y al manager porque estaban por ahí y les negaron la ayuda, aparte que ya sabía que le habían puesto algo en la bebida porque así es como funciona esta gente, ponen cosas extrañas en las bebidas para que la gente se quede tranquilo y luego no recuerden nada. Pero lo curioso de este es que no dejaba a nadie quieto, tanto chicos como chicas, tantos adultos como no adultos, es una pasada la de la gente de la que se pudo aprovechar sin tener consecuencias legales ya que hasta hace poquito no cayó preso, igual que Epstein también que estuvo un montón de años haciendo de todo lo que quiso y aún así no les iban, los denuncian al FBI y todo, pero eso parece como que están protegidos porque están cumpliendo con una función hasta que ellos ya dicen ya, se acabó. Y lo que pasa es que no caen en la cárcel. Como ya hablé del caso de Epstein, no coincide ni la nariz ni la forma dentro de la oreja y eso, la forma dentro de la oreja no cambia nunca. Seguro que ya lo habrán escuchado bastante y es que Epstein sigue vivo. No coincide la nariz ni coincide la forma dentro de la oreja y son cosas que no cambian y que no se pueden arreglar ni siquiera en... ¿Cómo se llama esto? En operaciones. Seguramente él ya se habrá cambiado la cara y ya no reconoce a nadie y escapó. Al igual que Diddy Cons, tampoco cayó porque si se fijan es un doble que no. Aquí queda claro que la oreja no es lo mismo y la oreja no cambia por los años. Puede crecer, puede crecer la nariz, puede crecer la oreja, pero nunca cambia la forma. Y aquí queda completamente claro que no es la misma nariz, no es la misma persona. Está Pip. ¿Qué pasa? Que utilizaron un clon, un doble, incluso otra persona que ya lo he dicho en otros vídeos, pero esos vídeos los tiran, el doble que utilizaron y realmente estos no ni siquiera cumplen condenas, sino que se van fuera y con Diddy lo que pasa es que ni siquiera se parece el Diddy anterior con el Diddy nuevo. Y aquí me da que tenemos otro caso Epstein, pero casi que igual ya que hacían lo mismo, grababan la gente muy conocida y luego se libran de la cárcel encima. Epstein, por ejemplo, no coincide ni la nariz por dentro, ni la oreja por dentro, ni la nariz, la forma, nada. O sea, las fotos que se ven después se ven que no era él y ya está claro, pero hay más personas más famosas a los que le hacen lo mismo que los clonas, les tienen dobles por si algún día pasa algo, poder hallar a perder el clon y ellos poder escapar. ¿Por qué se dice de Diddy que también tenga su clon? Porque aquí podemos ver sobre todo la frente como es plana, tal, la forma, los ojos, todo, y ahora miramos aquí el clon o una máscara porque sabemos que a veces también utilizan máscaras, se las ponen encima y les cambia totalmente la cara. Pero miren, ven, esto que tiene aquí sobre las cejas, como aquí no lo tiene, no es la misma persona y no es la primera vez que pasa, igual que Abril, Lavigne, Paul McCarty, hace poco Jim Carrey también haciéndose una foto de la nariz número uno, dando a entender de cuál es la forma de su nariz y por si acaso los reemplazan porque ellos saben que tienen esta tecnología. La cara, los gestos, en esta parte de aquí yo los tengo ahí también marcados, no son la misma persona, están utilizando dobles o clones pero los que son ellos, ellos no están cumpliendo en prisión sino que se han salvado. Están libres, tanto Diddy como EPS y eso es lo que no quieren que sepas, al igual que andan con los servicios de inteligencia, al igual que hacen rituales, de magia negra. Y para no hacer el vídeo este muy largo lo corto aquí y seguiré contando más cosas si están interesados va a ir saliendo poco a poco información pero veremos que el gran contenido que tienen los vídeos involucrando a todos Hollywood porque todos Hollywood está implicado en todo esto si no son víctimas, son cómplices ya que lo saben y no lo han denunciado incluso Brad Pitt ya hace tiempo habló de los castings de colchón que no eran solo para adultos es lo que sabemos ya Mel Gibson todo lo que ha hablado aunque aún así yo sigo pensando que son disidencia controlada ya que gente que ha llegado a lo más alto y para llegar a lo más alto han tenido que formar parte de estos grupos de poder de estas logias o de estas sectas porque realmente son sectas. y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches.